Arrancaron las clases en Puebla y el Gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes participó en la ceremonia de inicio de actividades académicas en el Centro Escolar José María Morelos y Pavón, ubicado al norte de la ciudad de Puebla. Espero que hayan pasado unas muy felices fiestas en compañía de sus seres queridos y que vengan con muchas ganas de seguir aprendiendo y por supuesto que Puebla sea uno de sus propósitos para este año nuevo 2023. Se rindieron honores a la bandera, mientras que alumnas y alumnos participaron en la banda de guerra para interpretar el himno nacional y del Estado de Puebla, que fue entonado por los funcionarios que asistieron. Por su parte, el encargado del despacho de la Secretaría de Educación de Puebla, José Luis Orcia, informó que alrededor de dos millones de alumnos regresaron a las 14.252 planteles educativos de Puebla, en las cuales aseguró se garantiza la equidad para todos. Estamos en plena actividad escolar, un millón 969.260 alumnos desde educación inicial hasta posgrados, con el apoyo de 104.000 maestros en 14.288 escuelas. Desde esta Secretaría Gobernador tenemos muy claro su política de legalidad y cumplimiento irrestricto de los ordenamientos que rigen nuestra ciudadanía y la educación en el Estado de Puebla. Asimismo, el gobernador Sergio Salomón reconoció el trabajo de los docentes y personal administrativo por su esfuerzo y dedicación hacia los alumnos. Niños y niñas adoptadas durante un curso escolar, porque me queda claro que los maestros y las maestras siempre los ven como parte de su familia, formando vidas, generando grandes condiciones todos los días, porque curiosamente descuidan mucho a su familia por atender a su gran familia educativa. Me refiero a nuestros queridos maestras y maestros. Hoy quiero yo hacer un gran reconocimiento a estos hombres, que no pudiéramos entender la vida de nuestro país sin haber pasado por las manos de ellos. Yo quiero decirles, queridos maestros y maestras, nuestro reconocimiento y nuestro respeto absoluto. Luego de este acto cívico, el mandatario Salomón Céspedes Peregrina convivió con los alumnos de dicha institución y deseó el mayor de los éxitos a los estudiantes y personal educativo de todo el Estado. Con imágenes de Roberto Valdés, Jennifer Vélez, Noti 13.